Bienvenidos a un nuevo video. Notación científica se emplea para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en potencias de 10. Observemos lo siguiente. Si tenemos 2,5 por 10 a la 3, este es un número expresado en notación científica. Potencias de 10, es decir, 10 a la n. n, si es positivo, es decir, el exponente muy grande, indica el número de ceros. 10 a la 0. Si observamos la lupa en 1, toda expresión con exponente 0 es 1, propiedad de potenciación. Si, 10 a la 1, indica el número de ceros, un 0. Si, 10 a la 2, dos ceros, 10 a la 3, tres ceros y sucesivamente. Si n es negativo, muy pequeñas, cantidades muy pequeñas, indica los espacios a la derecha de la coma. Recordemos que la coma, ¿qué es? Es un marcador decimal. 10 a la menos 1, si aplicamos por propiedad de potenciación, lo podemos escribir como 1 partido 10 a la 1. ¿Y qué es 10 a la 1? Es este número dividido por 10, correr la coma una cifra a la derecha. ¿Por qué 1? Porque este 0 equivale a una posición. 10 a la menos 2 equivale a tener 1 sobre 10 a la 2. ¿Y qué es 10 a la 2? Ya lo dijimos que son dos ceros. Pero esos dos ceros, ¿dónde están? Están en el denominador, están dividiendo. Entonces, quedaría dos posiciones, coma, que es la referencia, una y dos posiciones. 10 a la menos 3, lo podemos escribir como 1 sobre 10 a la 3, al bajarlo, cambia de signo el exponente. ¿Y qué es 10 a la 3? 10 a la 3 es 1000, tres posiciones de 0. Y quedaría 0,001, 1, 2, 3 posiciones, 1, 2 y 3 posiciones. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima.